La Policía Municipal de Otompe Blanco registra de acuerdo a las últimas estadísticas un promedio de 13 hechos delictivos al día, los cuales ante el inicio de la temporada de fiestas navideñas podrían duplicarse. Venimos arrastrando un promedio de 12, 13 delitos de acuerdo a las últimas estadísticas que traemos y dentro de los cuales, dentro de esos 12 o 13 delitos que se cometen al día en el municipio de Otompe Blanco, el robo a casa habitación ocupa el primer lugar porque ocupa de 2, 3 o hasta 4 robos a casa habitación al día, los demás son cristalazos, los demás son daños, los demás son lesiones. El robo a casa habitación es el de mayor incidencia en la ciudad, seguido por los cristalazos, los cuales podrían repuntar en los últimos días, por lo que la Corporación Municipal ha iniciado con los operativos de vigilancia en la ciudad. Es muy posible que tiendan a repuntar, todo depende del trabajo que vengamos realizando los cuerpos de policía y también la prevención que como ciudadano tengo la obligación de brindarle a mi propia casa. El operativo especial es, ustedes pueden ver que en los mercados ya tenemos presencia de la policía, tenemos personal caminando sobre la héroes. Señaló que como parte del operativo Guadalupe Reyes se ha iniciado con la primera custodia de valores, servicio gratuito que estará siendo prestado previa solicitud a la policía municipal. Para Notivision, José Palma.